Continuamos en la presentación de la programación teatral del Salón Cervantes de septiembre de 2018 a enero de 2019 y estamos con Ángeles Martín, intérprete de Hablar por Hablar, que es esto de Hablar por Hablar que además no suena tanto. Es un programa de radio como conocerán los espectadores que ha estado 27 años en la SER y de gran éxito donde los oyentes en el silencio de la noche y de la madrugada, porque era de una a cuatro de la mañana, contaban sus historias, desahogaban, pedían ayuda, en fin, llegó mucho a los oyentes aquel programa, bueno, para que un programa dure 27 años y Fernando Cornejo, el productor, es una historia que tiene en su cabeza desde hace ya bastantes años, cuatro o cinco años, porque claro, es conmovedora la historia que se cuenta, se habla de humanidad, del ser humano y de los deseos del ser humano, sean para pedir ayuda, sean para que te socorran, sea para desahogarte o sea para que te acompañen. ¿Y cómo vais a pasar el estudio de Hablar por Hablar al escenario? Porque hay un montón de personajes y no sois tantos actores. Eduardo Moreno ha hecho una escenografía fantástica, porque tenemos la pared de la radio, ya sabéis, esa pared que tiene como los huevitos, ¿no? Y ha hecho esa pared gigantesca, es decir, el espectador, aquí en este escenario de Salón Cervantes, pues el espectador prácticamente va a tener la pecera de la locutora de la radio, lo va a tener encima, porque ese, bueno, no quiero contar qué pasa con esa pared, ¿vale? No lo quiero contar porque es una gran sorpresa, ya que hemos estado en el Teatro Bellas Artes y los espectadores, cuando terminábamos la función, además de emocionarse con Hablar por Hablar, porque el elenco es fantástico y la dirección de Fernando Sánchez Cabezudo es brillante. Además de eso, los espectadores nos comentaban, uno, pero qué pocos actores cuando salen a saludar, ¿dónde están los otros? Porque interpretamos más de 30 personajes. Y dos, por favor, qué claustrofobia cuando ha empezado la función, yo decía, yo esto no lo aguanto. ¿Y dónde se van a mover los actores? Esas tres cosas eran muy, muy comentadas, además de la emoción que sentían con las cosas que contamos, que ya sabes que están basadas en los libros de Mara Torres y de Berlín. Además una obra con mucho tinte alcalaino, con director muy cercano a Alcalá, con compañeras tuyas de Alcalá. Sí, Pepa Zaragoza, bueno, hoy en la rueda de prensa me he enterado, porque nosotros llevamos y nosotros estrenamos esta función en enero, o sea, tres meses, ¿no? Tres meses hicimos en el Bellas Artes, con muchísimo éxito. Y la verdad es que ahora en esta gira es donde la compañía, que comienza la gira prácticamente en Alcalá de Henares, en las giras, los actores somos familia, porque estás más de gira y fuera de casa, y ahí es donde me hablará mucho de Alcalá, aunque no hace falta, porque son muchos años los que llevo viniendo aquí. Yo creo que con casi todas las funciones, sí que he interpretado, porque ya sabéis que he producido también dos, pero casi todas he estado aquí, Abre el Ojo, de Rojas Tordilla, he estado al final de la carretera, hace nada prácticamente, he estado en Mañanas de Abril y Mayo, dirigida por nuestro queridísimo Miguel Narros, y ahora hablar por hablar, Fernando Sánchez Cabezudo, imagínate lo que significó para mí cuando me llamó. Primero porque das un paso importante con un hombre que transmite en tanta humanidad, segundo porque su dirección ha sido muy exigente, nos ha dado para el pelo, pero ha habido tanto trabajo, tanta concentración que, como hemos dicho en la rueda de prensa, los cinco actores, el elenco, que está Samuel Villuela, está Carolina Yuste, canta que te mueres, baila, que es una gloria, es una belleza y además es una gran intérprete, Pepa Zaragoza, que es de aquí, y Antonio Gil, pero ahora va a ser sustituido porque él está en Colombia trabajando por Julio Cortázar, y una servidora, así que muy bien, hay un trabajo, nos hemos implicado mucho, y mucho trabajo, y eso se nota, hay risas, yo hago varias escenas que son muy cómicas, hay emoción, y hombre, hay pellizquito, que es lo que siempre gusta al espectador. Ángeles Martín, intérprete de Hablar por Hablar, aquí en el Teatro Salón Cervantes. Sí, que me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias y muchísima mierda. Gracias, muchas gracias y mucha mierda, que se llene el teatro. Gracias.